Chimchimini, chimchimini, chimchimcheri, desollinador, tú eres siempre feliz. Cuando se nace desollinador, entonas feliz, chimchirí, chimchiró. Chimchimini, chimchimcheri, chimchiró. ¡Esper! 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 Son mis compañeros. ¡Vamos, arriba! ¡Todos al compás! ¡Al compás! ¡Al compás! ¡Al compás! ¡Al compás! ¡Al compás! ¡Venga, amigos! ¡Al compás! ¡Las rodillas! Dando vueltas Como volando Dando vueltas 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 Dando vueltas